que tal amigos de youtube sean bienvenidos al episodio número 23 de Tech It Legends de como han estado espero que esta semana estén pasando muy bien ya en nuevo año pues otro episodio más de Tech It Legends ya tenía ganas de traer Tech It Legends porque el episodio anterior pues me quedé con ganas de Forestry ustedes vieron de que trabajamos con Forestry y fue un mod bastante trabajo se ve un poco menos iluminado es porque se me olvidó encender la luz de atrás bueno porque mi esposa está ahí entonces no le diga nada entonces no encendré la luz de atrás pero creo que me ven bien si no pues ahí el episodio anterior creo que no fue en 2.0 no sé si quieren que sigamos en 2.0 o si quieren de que no pues cero cámara no porque está muy oscuro creo que no ok entonces también como pueden ver me acabo de quitar las texturas porque quiero que me vaya más fluido porque ya siento que los FPS a veces se me comienzan a caer bueno cuando estoy grabando únicamente pero cuando estoy esté jugando en 5p bueno cuando estoy jugando normal me va súper fluido súper fluido incluso le puedo mostrar los FPS estamos a más de 60 llegan así bueno este ya esté jugando normalmente no esté no 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 grabando me va alrededor de creo que más de ciento y tanto FPS bueno el episodio lo estuvimos trabajando con esta esto de acá que es la granja de madera que hoy vamos a hacer una mejora que probablemente bueno ya lo han visto en el título lo que vamos a trabajar de hoy como pueden ver vean cómo va la madera pues a andar con todo el power eso realmente de que éste está bien ok para eso pero hoy le vamos a hacer una mejora lo que vamos a tratar de hacer es que cultivemos patatas wii y netherware creo vamos a ver no sé realmente realmente hoy vamos a aprender juntos así de como como el episodio anterior aprendimos juntos pues viendo la wiki y esto ahorita en la wiki y vamos a irnos a la wiki para poder ver cómo avanzar y todo ese rollo porque hoy vamos a aprender juntos realmente junto con la wiki ok bueno pero antes de de eso el episodio anterior usted vieron de que simplemente puse los los comentarios los saludos ahí en el vídeo así porque ya había grabado el episodio y no pude saludarlos así pero esta vez que ya puedo ver los comentarios pues voy a saludar a las personas que siempre están ahí bueno lo que voy a hacer hoy es voy a saludar a cinco personas de twitter y cinco personas de youtube ok para el siguiente episodio voy a ponerle más más mente o voy a irme a saludar más a la gente que le dé me gusta y que lo retuitee en mi twitter ok no estoy diciendo que la gente que comenta también a la gente que comenta también acá en youtube lo voy a saludar pero normalmente veo más o en mi twitter estoy más pendiente de eso ok así que si ustedes le dan seguir a mi twitter o lo retuitean el el este el vídeo pues lógicamente es probablemente que salgan en los saludos ok así que un saludo para Tibalangos que le ha dado me gusta ok un saludo para Jesús a Uresti también que le ha dado me gusta un saludo para Ozzy también que le dio me gusta al vídeo de de Pokémon que subí anteriormente un saludo para Daniel también que le que le dio me gusta al último vídeo del año de TechKids también a Kate que le dio me gusta al de Pokémon ok saludos también ya a la gente de youtube un saludo para Mario Matamala que dice saludos desde Chile gracias por la serie ya que se puede aprender mucho contigo ok saludos para ti Mario ok dice The Goose Pro saludos saludos para The Goose Pro que anda con nosotros y el mío dice Bear Gaming Cracker feliz año sigo mucho tu serie una pregunta cuando sigues Pokémon ya le respondí realmente que tal vez el martes o miércoles subo el segundo episodio de Pokémon ok así para que estén pendientes de Pokémon que ya lo voy a subir aquí tranquilín dice veo todo dice Luciano veo veo todos los vídeos de estas de esta serie saludos desde Venezuela saludos para la gente de Venezuela que no hay un salida cuánta gente de Venezuela nos bebe pero bueno saludos para la gente de Venezuela saludos para Blackfire feliz año a todos bueno y ese es el último el último comentario bueno voy a a dormir voy a subir a dormir gente acuérdense que abajo está el link de descarga del pack la página oficial cuando se lo pueden dejar también está el link de descarga del mundo en el episodio número 20 ya aunque estamos en el 22 estos avances ya no están pues lo que es Forestry pero bueno lo pueden hacer ustedes está el mundo ahí también está el pack de textura para que se lo vayan descargando si lo quieren ok lo siguiente entonces que quiero hacerme entonces es con Forestry como pueden ver ya tengo puesto algo que se hagan acá porque me quiero hacer esto pero antes de eso voy a necesitar hacerme lo que es un carpenter 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 por qué les digo que todo esto por qué porque estoy aquí en la wiki como pueden ver aquí está la wiki aquí está la wiki y como pueden ver aquí en la wiki nos dice que tenemos que hacernos los circuitos board no sé qué vaina y hacernos también lo que es el sol de iron no sé qué porque el sol de iron es el que el que le mostré está para hacernos los circuitos que los circuitos nos van a servir ok para poner diferentes tipos de semillas o diferentes cosas digamos semillas o alimento para cosechar no como pueden ver dice que aquí está el circuito que necesitamos craftearnos por sí para madera el sapling y necesitamos el caper electum tube ok dice que ocupa uno de tierra ok que cuántos mililitros de agua ocupa y cuánto ocupa de fertilizador ok del fertilizador y que lo que tenemos que poner sapling únicamente sapling ok acá nos dice que para cultivar pip pip o dir ok éste únicamente pues necesitamos lo que volver esto ok y así sencillamente yo lo creo lo que el que me voy a hacer va a ser el de caper para la madera y los sapling ok nos vamos a hacer también el de iron este para el iron electum tube ese es otro que la más preocupada tierra y vamos a hacernos el de para los carros y los poteros que es para las patatas y las zanahorias ok también el de wii como pueden ver el de wii aquí está no vamos a hacer que es el de bronce el de iron el de bronce y nos vamos a hacer el de netherworld también el de netherworld aunque todo eso tiene guía en sí lo puedo sacar de eso pero sería bueno hacerlo para ver cómo va la cosa probablemente me haga otra granja en la cual voy a hacerme este lo que es para mushroom y para lo que es pip porque que pit se ocupa creo que para el railcraft no recuerdo pero los pips se ocupan yo recuerdo que yo decía los pips que no se queden en toda una granja de pips ok de primero eso voy a craster lo que es el carpenter para podernos hacer el aire no sé qué vaina entonces el carpenter se crastera fácil simplemente con bronce bien vamos a agarrar bronce por aquí lo importante de esto gente es que ustedes aprendan realmente a mí lo que lo que me interesa siempre de que ustedes aprendan a utilizar los mod no porque las ahora como pueden ver va más fluido realmente vamos mucho más fluido realmente con estoy subiendo un vídeo ahorita porque así que probablemente por eso a lo mejor cuando le clic a un chest no me lo abre inmediatamente porque estoy este subiendo un vídeo y pero bueno está bastante bien eso que mi esposa está viendo vídeo ahorita que ya tengo el carpenter pero para el el carpenter lo voy a poner acá o que el carpenter lo poner aquí que esta zona la tengo desocupada que me fuera gustado más poner el carpenter aquí porque el carpenter se ocupa para hacer algunas máquinas pero el problema es que el carpenter necesita agua para que el carpenter necesita agua y necesitaría pasarle agua a lo mejor le podría pasar agua como por aquí a ver pero necesitaría una para conectarle una pipe no sé por dónde necesitaría conectar una pipe por algún lugar del planeta ok podría conectar una pipe por aquí aquí y esto lo podría mover lo que es que es lo que voy a hacer mejor para dejar el carpenter ya directamente acá ok bien entonces voy a agarrar cables de esto voy a ocupar cables también de esto porque vamos a traerle agua entonces esto que tiene energía aquí me permite romperlo estas ok la voy a pasar esta energía a ver voy a quitar esto acá hay una mosca que vaya ok entonces esto lo voy a poner aquí ahí está la energía le pasa por aquí para que el agua le entre por acá o por aquí aquí quedaría mejor ok entonces si me permite aquí voy a poner cables de energía correcto va a estar por acá y aquí lo que voy a poner aquí va a ser a ver si me permite esto esto es un bloque normal si esto es un bloque normal ok aquí le voy a poner una tele por pipe pero la tele por pipe que le voy a poner va a ser una tele por pipe de a de fluidos ok tele por pipe tele por pipe de aire entonces a éste se le pone cactus o cómo se llama esto a éste cactus pero este tiene no se recuerdo cómo se llama este coso que es el que se hace aquí a ver esto cómo se llama a pipe pipe no sé qué vaina ok entonces vamos a necesitar una de ésta normalmente dos voy a ocupar de este como puede ver ahora como esto tiene EMC entonces no hay ningún problema se lo ponemos por acá y ya tenemos las dos ok las dos que vamos a ocupar voy a traer el agua ya saben dónde voy a traer el agua de la de la pump que tenemos ahí abajo donde tenemos la granja de forestry bien entonces esto lo que no sé si voy a ocupar una pae también aquí está este y voy a sacar dos y voy a sacar dos de madera una dos ok no sé si voy a ocupar dos de ésta realmente se lo voy a mostrar no recuerdo si esta ya se la mostré a la mesa pero bueno y ahí están ok no sé si directamente se podrá bueno no creo que sólo una voy a ocupar aquí acuérdense de que acá en el episodio hicimos esto entonces aquí tenemos agua vamos a ver escucho un slime por aquí bueno por ahí ando un slime ok entonces aquí voy a poner la teleport pipe aquí aquí el slime está aquí abajo está como atrapado ok la teleport pipe epa epa me pegó ok aquí ahí correcto entonces a esta teleport pipe voy a dar clic derecho si me permite darle clic derecho ahí está ok le voy a decir de que envíe que frecuencia número uno ok enviando entonces esto es lo que está haciendo es enviando agua y le voy a decir que la reciba este no sé si la puede recibir directamente ok eso es lo que no sé ok vean ahora si se siente el lag porque ummm what oh aquí la estoy petando oh si ahí estaba sobrecargando esto vieron estaba sobrecargando esa vaina entonces lo que voy a hacer aquí mejor es si voy a atraer la energía de ahí la estaba sobrecargando vieron eso estaba super sobrecargando entonces oh no que aquí jesus 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 ok lo que puedo hacer también mejor es a ver porque vean estos están pegados acá y no pasa nada ok entonces lo que voy a hacer es mejor directamente pasarlos aquí así así ok entonces este este lo voy a traer de acá directamente si ahí no si ok bien excelente excelente quiero ver si voy a agarrar esa tierra que se quedó por ahí y a que le voy a poner esta por aquí correcto es correcto bien excelente voy a poner el carpenter aquí a ver si me permite poner el carpenter aquí estamos y lo voy a poner aquí ok el carpenter ya tiene power ya se llena de una voy a quitar esto de acá y voy a intentar poner aquí la teleport pipe que no sé si se le conectará si se le conecta ok esto lo voy a poner acá de que va a recibir frecuencia número uno y vamos a ver si comienza a recibir ahí está correcto como pueden ver estamos trayendo el agua de la pipe que tenemos allá de la pump que tenemos allá lo traemos y aquí tenemos el carpenter ya con el carpenter ya aquí con agua ok ahí está el carpenter ya con agua y este y con energía ya directamente ok voy a agarrar esto de aquí plaa plaa correcto ok ahí ese cable está ahí como de más no bien entonces ya tenemos el carpenter ahora dice que para hacernos el iron no se que vaina que es el que necesitamos hacernos ahorita se llama iron es este de acá el iron no se que cosa se craftea aquí ok se craftea con iron y con capper ok vamos a agarrar ehm eee iron y capper ok capper no iron y bronce creo que era bronce creo que era ese si bronce ok uno de bronce ok lo vamos a poner ah el casteo supuestamente es así y así no ahí está y aquí lo tenemos ya no ah ok necesita los ítems aquí ok ahí se lo pone el casteo y aquí pone el casteo ok ahí está ahí va ahí va como pueden ver ahí se está haciendo el agua aquí está tranquila como pueden ver ya tenemos agua tiene todo bueno aquí voy a poner los bloques que le quitamos así y así y así y ahí no ha pasado absolutamente nada solo esto es el que no me gusta ese que está ahí no me gusta como se ve eso por ahí ya aquí ya tenemos ya nuestros soldering iron no se que esto creo si doy click derecho si ve aquí se meten los circuitos los circuitos que vamos a hacer eh que serían circuits aquí están ok lo puedo craftear todos están fáciles están fáciles están fáciles están fáciles están fáciles de craftear estos ahora vamos a ver vamos a ver lo que dice la wiki aquí ok circuito caper tube a ver a ver a ver entonces sería aquí este a ver no 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 a ver si le pongo acá tube ok ok ya entendí entendí a que tengo que poner el de tingle de ok 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 y ok ya entendí y a ver este como se llama este circuito circuito este el refinado a intracate el no sé qué el intracate el refinado el enchante y el basic ok voy a hacerme los tres el refinado que aquí sí aunque les parece que me tiene gente yo bueno bueno aquí vamos a aprender de todo porque a ver voy a meter todo esto a la mesa ah el bronce lo vamos a ocupar ahorita esto no esto no esto tampoco y estas cosas eh vienen para acá bien aquí donde aquí donde viene el experimento y bueno aprender todo el mundo aquí ok aquí todos vamos a aprender ok voy a poner esto por aquí y voy a lanzar estos cables por ahí que nos vamos a ocupar ahorita ok entonces voy a agarrar redstone eh redstone eh gold vamos a agarrar gold vamos a agarrar ehm iron iron y vamos a agarrar tin también creo tin ok y creo que que más iron tin bronce bronce ya tengo aquí es tin y aquí es iron y aquí ok bien voy a dejarlo todo aquí mero en el carpenter ok te voy a quitar el casteo de esto dar esto por aquí así entonces por si voy a hacerme el de iron si pla ok ahí estás ahí está se está haciendo el de iron ok realmente que quiero hacerme uno solo voy a hacerme los tres realmente que esto si no lo entiendo para nada le voy a dar click a esto vamos a ver a donde nos manda a ver a donde nos manda aquí está como pueden ver oh este tiene un slot tiene dos slot tres slot y este tiene cuatro slot oh ok entonces si el de el de suficiente con el de iron entonces como pueden ver aquí está ah bueno creo que no me ven por mi cara probablemente por ahí ok aquí está este es el básico dice que el de tin dice siete restos esto y cuánto de agua ocupa y un slot ok tiene para un slot esto tiene para ok este tiene más slot ok ok y este tiene cuántos de los cuatro slots este es el que no vamos a hacer el de oro creo que con el de oro sería más que suficiente ok con el de oro sería más que suficiente oh se están haciendo varios no 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 ya estuvo ya estuvo ya estuvo ya estuvo ya estuvo ya estuvo creo que con uno uno creo que sería ahora me tengo que hacer lo que son los tuve o tuve entonces ahora si no le vamos a dar a la página que lo hará atrás para que me regrese y aquí vamos a mostrar los que me tengo que hacer lo que me tengo que hacer el capar tuve ok que sería el de capar ese es este ok entonces bueno voy a sacar aquí quiero ver los tubos quiero ver los tubos que me voy a hacer el de capar el de bronce el de iron y el blas blasín no se que vaina es este Oh, con Blaze Ok, ok, ok Entonces, quiero ver Reston Ah, Reston, ok Reston también igual Entonces dije, Iron Iron, Bronce Bronce y este, Copper De Forestry, voy a agarrar el Forestry Excelente, ¿qué más? Nada más, ok Entonces Me voy a hacer, voy a quitar Esto de aquí ya Voy a tirar esto por aquí, así Entonces voy a hacerme por decir ahorita El de Copper, que sería este aquí Este por acá y este por aquí Ok, ahí lo tenemos ya Muy bien, ok Ya me lo puedo así Si lo quito aquí, me lo hago Tengo cuatro de estos que realmente voy a ocupar uno Voy a ocupar el de Iron Que sería aquí, aquí Debería ir a dormir Debería ir a dormir porque Estamos desperdiciando Acuérdense de que Este es de Copper Y este es de... Ok, de Iron Un poquito de la diferencia Ok, esto por acá El color, el color Ok, esto por aquí Excelente Y Aquí está el de Bronce Muy bien El de Bronce Ah, la apete aquí Porque ya me hizo otro de Bronce Tengo varios de Bronce ya he hecho aquí Y ahora sería el de... Ah, el de Blaze No, sí, el de Blaze Ok, esto, esto, esto Esto y esto Y... Pum, voilà Correcto Excelente Ahora sí Agarro uno de estos Y lo pongo por aquí Ok Ahora ya tengo el de Iron Ok, voy a dormir gente Porque estamos desperdiciando los paneles Acuérdense que toda El 100% de la energía Que la ocupamos del uso del panel Ok, vamos a dormir Ah Ahí vamos Ahí vamos Vamos En teoría La wiki ayuda un montón Lo único que la wiki está en inglés La wiki está en inglés Entonces probablemente Te puedas confundir Pero si la pones con el traductor Pues ahí puedes ir aprendiendo Un poquito También hay varios tutoriales De eso Pero la wiki pues te va enseñando mucho Dices que tiene para 4 slots Entonces voy a poner El de Copper Ok, está El de Iron Ok El de Bronce Y Ok Eficiencia 2 Y el de Ok Ok ¿Por qué no le puedo poner a este? Es aquí el dilema Ok, ok, ok Déjame ver Déjame ver Ok El circuito Blazing Electrum Tube Ok Blazing Electrum Tube El que tengo aquí Blazing Electrum Tube Ahora los detalles Dice Infernal Farm Si es correcto Así es Ok 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 Pero por qué no No puedo ponerle A esto Será que realmente Necesita A un Necesita el circuito A ver Si le quito Si le quito estos de aquí Voy a quitarlos Voy a quitarlos Y voy a ponerlo De primero ¿Por qué no me permite Meterlo ahí en el circuito? Ahora Si Voy a sacar el circuito Y voy a poner acá Circuito A ver A ver A ver A ver Enchanting Forest Refine Circuito Ok Voy a hacerme otro circuito Y quiero ver A ver A ver Que pasa ¿Por qué es este? ¿Por qué está pasando esto? Ok Voy a poner este por aquí Y esto por aquí Ok Ok Ya lo tengo Un poquito Eh What? ¿La apete? Ahí está Ah Tengo que esperar a que se haga Muy bien Tengo que esperar a que se haga USM Este Y USM Los demás Pero quiero ver Que pasa ¿Por qué? Eh ¿Por qué no me permite Meterle el de Blaze? ¿No? Que es el que quiero también ¿No? ¿Verdad? Ok Aquí lo tenemos Ok Voy a agarrar este Ok Voy a quitar estos otros Y voy a poner el básico Ok Voy a poner el básico Se va a ir haciendo Quiero ver Basic Ah no El Basic solo necesita uno ¿Sí? ¿De qué? Este hasta incluso Debe hacer rápido Es correcto Es correcto Lo hace y lo quito Venga Ahí está Correcto Ahora El de Copper Sí El de bronce Perdón Este es de bronce Ok Saco este de acá Lo tengo por aquí Tengo Ok El de bronce Me hace falta A ver que se haga Una vez que se haga Vamos a ver ¿Por qué sucede esto? Bueno aquí estamos aprendiendo juntos Probablemente Este episodio lo voy a poner Aprendiendo juntos O lo básico Pero realmente Aquí estamos aprendiendo todo Bien Voy a poner este aquí Le voy a poner el refinado A ver ¿Qué pasa con el refinado? El refinado tiene 13 slots Sí Ese es el problema A ver Si lo pongo esto aquí No me lo da ¿Por qué no puedo meterle este? Ok Voy a quitar este de acá Voy a poner el de bronce Y tampoco me permite Este por aquí Y este A ver Y si yo cambio aquí Oh Farm Money Electro Engines Manorfar A ver Y si le pongo aquí Ok Ok Quiero ver algo Y si yo pongo El más poderoso Que es este Pongo este aquí Pongo este aquí Ok Ok Tengo que poner los cuatro Del deslote Entonces Serían aquí Directamente Ok Déjenme hacer los otros Voy a hacer los otros Los otros circuitos Serían aquí Ok Voy a poner este aquí Y esto por aquí Ok Aquí lo tengo Correcto Saco esto Tengo Ah si Ya tengo aquí Gente Ya tengo este Y cuál es El de copper Y el de iron Sería el de bronce Ok El de bronce Bien Quiero probar Gente Porque me entienden Esto ya Me está Me está Me mando la atención A esta vaina Ok Allí Y si meto este aquí Ahí está Correcto Correcto Ok Como vieron Ok Ok Para explicarles a todos Ok Lo que hice fue esto Primero Lo puse en engine Como vieron Lo puse aquí arriba Ok Lo puse aquí arriba Le metí los cuatro circuitos acá Y después le tiré al Manager farm Ok Oh yeah Ahora sí Vamos para abajo Vieron Eso es todo Lo meto en esto En el soldiering No sé qué vaina Ok En el coso de iron Vean Los saplings Se están multiplicando Ok Entonces ahora sí Damos clic derecho aquí Y cambiamos el circuito aquí Boom Ok Como pueden ver Ya el circuito cambió Ahora sí Comenzamos a tirar los saplings Hacia ahí adentro Porque los saplings Se están Oh Los saplings están cayendo Y los saplings Voy a tener que tirarlos aquí Ok Está ahí Ahora voy a ponerle Carro Ok Ok Voy a ponerle Carrot Un, dos, tres, cuatro Y potato Un, dos, tres, cuatro No sé si estoy haciendo bien Y Sí Un, dos, tres, cuatro Ok Quiero ver Ok Voy a poner Carrot Carrot Potato Potato O solo A con uno será Y Y Netherware Me falta Netherware Eh Ay Dios Por Dios Cracker Nether Oh si no he conseguido Netherware Aún No he conseguido Netherware Aún Ok Voy a quitar uno Creo que voy a poner Uno de cada uno Ok Como pueden ver Ahí está Y el agua Ahí va Esto lo voy a quitar de aquí Solo me faltaría el Netherware La tierra ahí está Voy a seguir poniendo Deer por acá Ok Y voy a tirar Aquí Ok Ahí está la tierra Tranquilín El Puguin Cribaldín Oh el fertilizer Que Bueno el fertilizer No está jugando mucho Oye Ahí estás Ahí está Mi estimado Barrabás Ok Lo que no sé Qué cosa es cada cosa Ok Aquí es Wig 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 Potato Wig Y carro Estas son Carro Potato Wig Y carro Ok Y madera Que está Hacia ese otro lado Ahora Lo que quiero ver Es Que entonces Me faltaría Únicamente Me faltaría aquí Sacar esto Y conseguir Netherware Ok Lo que me faltaría Es Netherware Tiro esto por acá Boom 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 Esto no tiene IENC Esto no tiene IENC Esto no Cracker Esto no tiene IENC Esto no tiene IENC Estas son mis herramientas Ok Entonces esto va Al bote de herramientas Que sería acá Ok Excelente Bien Quiero ver Ok Lo que me gustaría encontrar Es Netherware Bueno lo bueno es que ahora ya podemos volar Podríamos Intentar ir al Nether A explorar un toque Porque Necesitamos la Netherware Si o si Jesus Christ Para terminar Digamos toda la granja Bueno La granja que ocupamos ahorita Porque como pueden ver Ahorita solo tenemos Potatoes Wigs Y este Y cargo Esto se va a tener que romper En algún día Ok La energía está ahí Llevando bien El agua está bien Y aquí A ver Aquí Ok A ver lo que quiero ver Es que cuando lo cultivo Voy a agarrar Bond Meal Bond Meal Quiero ya Ahora que lo cultive Ok Ahí estás Ahí está este Potatoes Ahí está la Wig Ok esto es Wig Esto es Wig Quiero ver si esto es Wig Correcto Esto es Potatoes Por aquí no Este Carrots Potatoes Carrots y Potatoes Ahí está Ahora lo que quiero ver yo Es como la Como la Ahí está Vean Oh ahí viene Vean Ahí viene Que bien Que bien Que bien Aquí está Potatoes Ya cocinada No cocinada Esta es mala Pero bueno Lo está sacando poco a poco Quiero ver Oh es que está sembrando más Oh ya entendí Ya entendí Ok voy a agarrar Potatoes Potatoes Y lo voy a Cuando ya se llene este Lógicamente como ahorita Vamos a ver Lo que pasa es que Él sigue sembrando Oh yeah Carrot también Solo me faltaría Esto gente Necesito conseguir este Necesito conseguir Si o si Oh La network Ok Oh yeah Pero bueno Ya por lo menos He aprendido lo básico De forestry Esto es lo básico 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 De forestry Me gustaría hacer un puente Aquí para Para no siempre andar volando Ok pero bueno Esto es lo básico Básico de forestry Pero ya por lo menos Ya podemos cultivar Algunas otras cosas Ok Ya podemos cultivar Algunas otras cosas mejores Bueno lo que necesito hacer Tal vez No sé si hacerlo fuera de cámara O en algún episodio Probablemente para el siguiente No sé Ir al Nether A buscar la network Porque no he encontrado network Encontramos la fortaleza Y recuerdo que fue para el episodio Que invité a la yo Yacar y que invité a Joe A este Y fuimos al Nether Pero Acuérdense que no teníamos El amigo para volar Entonces nos costó Y no pudimos encontrar La network Encontramos la fortaleza Pero no había network En todas las fortalezas Que encontramos Así de que bueno Hasta aquí no más voy a dejar Este episodio gente Espero que hayan aprendido Un poquito más de moda Espero que les guste Este episodio No olviden darle al botón Me gusta A gente comentar Hice a mi Twitter Y decir Crackle Salúdame O darle al botón Me gusta Para que sea lo mejor Si lo tienen conectado A su cuenta con Twitter Lógicamente Que automáticamente Saldrá ahí en mi Twitter De que ustedes le dieron Me gusta Y así Probablemente Estén saliendo De los próximos Saludos Un abrazo para todos Les quiero un montonazo Y nos vemos En el siguiente episodio De Tech It Light Bye bye a todos ¡Gracias!